¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos aquí en el canal Estamos en el mapa de canal, efectivamente Jugando, porque tengo un gollo Vamos a ver lo que podemos hacer, amigos Y vamos a ver de caña, la verdad Vamos allá He puesto gollos, chavales Con la vector, la verdad, porque me apetecía jugar Ojo, con la vector un poquito Eso es que exactamente Se ha puesto ahí en la ventana Malo Y luego tengo otra aquí en la ventana Que es la... que es la as Sí ¿Han abierto aquí? Hostia puta, tío Aunque sigue el tío aquí, ¿sabes? Si se la pela completamente Ha entrado, creo, eh Yo creo que el tío ha entrado, eh, exacto Exacto, el tío ha entrado Son de hallway Eso lo ha cargado, ¿no? Vale Sí, eh... Había entrado Es que me había parecido escuchar el... El salto, ¿no? Me había parecido escucharlo Efectivamente, lo había hecho La verdad Está muy low 174 es malo Vamos a perder esto Que lo sepáis Uf, madre mía Madre mía Qué suerte Casi nos hacemos un... O sea, los cinco matamos Del equipo, tío Un perfect ¿Sabes? O sea, casi nos sacamos un perfect Completamente Chavales Vengo a dar una clase de coche Estoy ya al final, eh Qué buena clase de coche He dado la madre Que me parió, tío Lo tengo ya, chavales Lo tengo ya Estoy viendo ya la luz Al final del túnel, tío La estoy viendo La estoy viendo Menos mal Menos mal, la verdad Vamos a pillaros otro, Goyo La verdad Tenemos fiesta Hay fiesta, ¿no? En España Diría, no sé si en Latinoamérica La verdad que no tengo ni idea En Latinoamérica Pero aquí en España El miércoles no hay clase Creo que es en toda España Sí La verdad Oye, bastante, bastante bien Puentecillo hay Bueno, un puentecillo Un día No está mal, ¿no? La verdad que para que se pase La semana más rápido Viene mejor Viene mejor Las cosas como son Así que, oye Bienvenido sea Vamos a poner eso aquí Vale Y... ¿Dónde puedo poner Los otros Goyos? Vamos a poner un Goyo aquí En la puerta esta Maravilloso Vamos a ponerlo aquí mejor Vale Vamos a poner aquí Un poquito Una cámara, ¿no? ¿O dónde la ponemos? ¿La ponemos aquí? No Lo vamos a poner aquí Faltan cinco segundos Baila Mami 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 Hostia, no la puedo poner ahí Ahora que me pareo La ponemos aquí La ponemos aquí Ponemos esto aquí Aquí habría que abrir un poco Yo creo Pero bueno Que hagan lo que quieran Y aquí pues vamos a poner otro Pues poner otro No Este lo tendría que poner En las escaleras Me vas a matar Ahí Maravilloso Hay que llevar cuidado Con el tema de los Oseos y todo esto Vamos a un castle por aquí Maravilloso Ah, mira Me quieren defender esto Me gusta Oh, mira Está aquí Está abierto Maravilloso Ok, me gusta Oseos y todo No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Tío ¿Cómo me ha matado, tío? Hostia puta, tío Literalmente Vaya puto gotardo Nos ha matado Un puto gotardo Oseo La madre que me puto parió Nos ha matado Un puto gotardo Esto era Rolanda ha ganado Lo siguiente, tío Y yo por trolear Me he puesto A hacer tonterías Tío No lo hemos matado Oseo La madre que me parió Es la primera partida Chao Vamos a Tranquilizarnos un poco También te digo Pero hostia puta Era muy free La verdad Era muy free Ganar ese 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 trade La verdad Lo habíamos hecho bien Pero Qué pena, tío Bueno Está bueno De vida Estás más muerto Que Muerte Perder 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 esta ronda De verdad Me toca bastante Los cojones Porque nos podríamos Haber ido a un A un ataque Con un 3-0 Bastante fácil No son buenos, tío No son buenos Nosotros lo habíamos Hecho bien Y que me Y que la puta Maru Se permita Matarme De esa forma No tiene ningún sentido A ver Yo creo que no llevará Nada La verdad O sea No sé Que eres la Maru Pero ya te digo Sin más Sabía que estaba ahí Porque la había disparado El tío Sabía que estaba ahí Yo creo que me ha matado bien Me ha matado como si fuera Un puto gotardo También te digo Pero bueno Yo que sé Nos pillamos un pulse, tío Si nos pillamos un pulse Nos quitamos De tonterías Yo creo Sí O sea Ponemos un pulse, chavales Y ya está Y nos calentamos Menos la cabeza, tío Eso que yo quiero jugar con Goyo Probar armas tal Pero es que al final Siempre acabamos utilizando Los mismos personajes, eh La madre que me parió, tío Soy una puta alma Competitiva, tío Hostia puta No me gusta perder Ni al parcis, tío La madre que me parió Hostia puta, tío Vale, vamos a poner Este por aquí Esto Ya tengo a mi gente Aquí dándole Al temario No sé ya Vale Refazamos ese por aquí Castle Te vas a quedar tú solo ahora, amigo Que es lo que querías En la anterior ronda Yo me he subido Porque soy un fraguer de mierda Y al final Pues hemos perdido Lo que sí voy a hacer Va a ser Un pequeño Spam Big 5 segundos Para la inserción Creo que si hay algún dron Por aquí Y como no hay Localización de la bomba segura Si me mira Reponiendo cargador Vámonos El tío iba a romper el dron Pero El tío iba a coger el dron Pero no me la quería jugar Porque si miraba la ventana Me mataba Entonces si a lo mejor Me espero a que vaya A coger el dron Ya tienes que ser Muy malo Para no mirarme a esa ventana Increíble Creo que se ha matado Él solo Intentando tirar una piña A la ventana La madre que me parió Buenas No malo Solo cedro No 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 Es un choro armado Se desperdió Muy bien. Dos de ahí, uno dead. Un segundo. Me están mirando ya. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, no hagas eso, tío. Qué necesidad. Se va a sumar y te va a matar. Es que, ¿por qué, tío, seré tan retrasado en confiar en los giris, tío? Es que es culpa mía, tío. Es que es culpa mía. Es culpa mía en confiar en estos putos monos de mierda. No, y son main, bro. Es culpa mía al final, tío. Y este tío jugándose un uno pa' uno aquí por la cara sin ningún tipo de necesidad. Es que es ganas de querer dropear la ronda. O sea, literalmente, un tío jugándose un uno pa' uno por la cara cuando quedan 40 segundos y el tío solamente puede entrar o ir por ese sitio por las putas escaleras. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Es que son hacer cosas sin necesidad, tío. Y todo esto es por culpa mía, tío. Todo esto es por yo haber hecho el imbécil y morir. Porque, claro, si yo no muero, yo no hago este tipo de tonterías, ¿sabes lo que te quiero decir? Y no llegamos a este punto, ¿sabes? O sea, porque este tío es listo y parece ser que sabe utilizar el personaje. Pero, tío. La madre que me parió, ¿sabes? O sea, qué necesidad hay. Pero bueno, vámonos a ataque, amigos. Vamos a ver lo que podemos hacer. Vale, vamos allá, amigos. Eso que es una zame, ¿verdad? Una zame, digo... Ah, pues no, se está moviendo. Qué cojones. ¿Lo has dejado injured? No me lo puedo creer. No tengo piñas. No tengo piñas. Nadie tiene... Hostia, pues no se está levantando, tío. Qué cojones. Si es un puto... Es un puto dog, ¿no? Es mi puto dog. Ah, me lo has roto, el cabrón. Bueno, no pasa nada. Vamos a utilizar este, ya que lo tenemos aquí. Vamos a utilizarlo. Está la Libby exactamente. He's there, he's there. He's still there. He's going back. He's going back. He's there, be careful. Vuelve. Por favor, que no salga. Se ha ido. Vale, lo tengo a mi derecha. Vale, por favor, que no me salga. No me lo puedo creer, que me salga atrás, tío. No sé qué hace mi equipo, la verdad, chavos. No sé qué equipo tengo, tío. Bueno, si en defensa ya he visto que nos ha costado un poco y que estaban haciendo tonterías, en ataque esto va a ser... Yo creo que va a ser un desastre bastante grande, la verdad. Yo creo que va a ser un desastre bastante grande. Es que quería pushear todo el rato rojas, pero... Pero siempre había un tío ahí, ¿sabes? Entonces era complicado de hacer eso. Bueno. Tienes a un tío fuera, lo has escuchado. No, Nostors. Left side. Grim, bro. Grim. Es un botardo del cuidado. Es un botardo del cuidado. Qué malos son los de mi equipo, eh. Hostia puta, tío. Dios mío. ¿Y este tío por qué le ha acuchillado, tío? Buah, qué partida más rara, eh. Vamos a pasar directamente con la ronda. Jesucristo quiere que ganemos esta partida. Es increíble. Y, amigos, está en la misma zona. Hay que llevar cuidado de nuevo con la puerta de aquí detrás. Tenemos eso abierto. Increíble. Y... Hay que llevar cuidado. Vale. Vamos a hacer una cosa mejor, ¿vale? Vamos a dejarnos de tonderías. Vamos a hacer la Apple exactamente. Y vamos a quitarnos de estupilleces. De problemas. Me han puesto una barrigada, eh. Qué cojones. Joder, no tengo drones. ¿Cómo está? Wohat, Wohat. Wohat tiene que estar libre. No me jodas. Wohat tiene que estar libre. No me jodas. Wohat tiene que estar libre. No me jodas. No me jodas. Está libre. Tenemos una Zami ahí. Tenemos todo. Dios, ahí tú. Lo luchan. Me jodas. Lo san. Lo san. Tengo una plana. Tengo a la mano. ичего. Pl translates a la lado. Tengo conmens. Tengo que subiese. Tengo queух 먼저. se ha gustado el vídeo, like, su dirección se agradece y nos vemos en la próxima, no sabía que tenía el defusor por cierto, si no, obviamente no hubiese hecho eso, ¿vale? pero no sabía que tenía el defusor, me había dado cuenta al final cuando he muerto, nos vemos gente, un placer, chao, chao estamos en diamante 95 vamos a ver por supuesto a esta gente un buen GG, que oye, por lo menos se lo han ganado, yo que sé ¿qué queréis que os diga? ¿en qué rango estamos ya en diamante 99? a ver cuidado, cuidado chicas, ojo Dios, que bien la verdad, nos vemos, chao chao adiós